Los cinco municipios que enteran el área metropolitana de Valledupar, Manaure, San Diego, La Paz y Codazzi, determinaron adoptar ley seca durante este fin de semana en el marco del festejo del Día de la Madre. Antonio Rafael Junieles Araujo, director del área metropolitana, señaló que esta medida se aplica en común acuerdo con los alcaldes de la conurbación a partir de las cifras entregadas por la Policía Nacional, en sentido de que esta es la fecha en la que mayores riñas se dan por consumo de alcohol. Le quiero comentar que los delitos durante el 25 de marzo que inició la pandemia a la fecha, todos los delitos han venido en reducción, pero el de más corto margen, que es un caso nomás, es el de violencia intrafamiliar. Esto, temas de intolerancia, temas de paciencia y temas de ingesta de viajes embriagantes. Estamos permitiendo la venta y esta venta se está yendo a las residencias y en las residencias están presentando hechos de intolerancia que están generando lesiones personales. Sin embargo, algunos municipios del área metropolitana determinaron implementar otras medidas como el toque de queda, el caso de La Paz, San Diego y Manaure. Los alcaldes del área metropolitana hemos decretado el toque de queda y la ley seca a partir de hoy viernes 8 de mayo hasta el día lunes 11 de mayo a las 6 de la mañana. Hemos optado con tener este decreto para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19. En nombre de los alcaldes del área metropolitana, invitamos a quedarse en casa. A todas las madres, un feliz día. Que el Señor las bendiga. Durante los días de restricción no se podrán expender ni consumir bebidas alcohólicas en ninguno de los cinco municipios que integran el área metropolitana de Baydupar, por lo que los mandatarios hicieron conjuntamente un llamado a los ciudadanos a guardar con postura y compartir sanamente en familia durante esta importante fecha en que se honra al ser más querido de la familia, puntualizó Antonio Junieles. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Suscríbete al canal!